Bueno, muy bien, estamos aquí en la Ciudad de México con Mario López, quien será nuestro receptor allí en el ITESO, en Guadalajara, y con Adriana Hernández, de la Universidad de Guadalajara, de la Ciénaga, que también será una de nuestras receptoras locales, como ahora nos va a contar Adriana, en la reunión de octubre de la Red Water Largo Basí. Y estábamos aquí conversando y queríamos compartir con todos ustedes algunas de nuestras expectativas para la reunión, algunas de las cuestiones que estamos pensando en temas de las actividades que vamos a realizar, también de las temáticas que vamos a tratar. Así que, bueno, un poco les paso la palabra para que vayamos dialogando sobre estas cuestiones. Muchas gracias Esteban, me da mucho gusto estar con Adriana también, porque creo que una de las características que está teniendo esta reunión es la solidaridad de distintas instituciones locales, y me parece que México se ha convertido en un gran laboratorio del asunto de la gestión del agua. Lamentablemente un laboratorio de las malas prácticas. Muchos de los temas que son globales están ahora reflejándose en la problemática mexicana, desde el asunto de la legislación para la gestión del agua, que acaba de, una propuesta acaba de frenarse, la propuesta de ley general, por tener una tendencia claramente privatizadora y dilapiladora de los recursos, ¿no? Pero tenemos el tema de nuestras bases y el tema del fracking, ¿no? Lo menciono porque creo que, como dicen, para nuestro motón, o sea, y desde una lógica hologramática, creo que la reunión de Waterland de octubre va a ser una parte de un todo global, ¿no? O sea, México está teniendo todas estas dificultades, pero también me parece que nuestra presencia va a refrescar la idea claramente de que hay alternativas también, ¿no? De que hay formas distintas de hacer las cosas, y por eso los esperamos con mucho gusto, para enriquecer la discusión académica y la discusión social, no solamente para México, sino para América Latina y el resto del mundo, ¿no? Con este umbral de las metas del milenio y el asunto de cómo vamos a enfrentar el nuevo fracaso del desarrollo, pero creo que con el buen ánimo, como decía la canción que me enviaste, a lo mejor te la puedes repetir ahora, con el buen ánimo de que hay alternativas también, de que estamos haciendo cosas y que si viene el fin del mundo, pues que nos agarre bailando, ¿no? Claro, Mario se refiere a una canción que por ahí la podríamos hacer un poco el himno de la reunión, ¿no? Muy bien. Es una vieja canción de Daniel Biglietti, donde precisamente habla de la derrota, crear primavera, termina él diciendo en la canción, ¿no? O sea, reconocer que ha habido derrotas, como planteamos para la reunión, la derrota del desarrollo, pero no ser derrotista, sino decir, de la derrota saquemos la fuerza para crear primavera. Y creo que, como dice Mario, México es un buen lugar en ese sentido, porque uno ve que la gente, a pesar del sufrimiento que sigue habiendo y que a veces se ha incrementado en algunas áreas, tiene una gran fuerza. De hecho, tiene en este momento la sociedad mexicana una movilización impresionante y el tema del agua es uno de los grandes temas, ¿no? Bueno, nosotros acá en México y en Jalisco estamos muy entusiasmados por recibir a los colegas de América Latina. Y una de las características que se está armando en torno a la organización tiene que ver con la unión de distintas universidades, instituciones de investigación como parte del escenario que se está gestando en México, ¿no? Y en Jalisco también podríamos decir, no solamente instituciones, universidades, instituciones de educación pública, sino organizaciones civiles, movimientos ciudadanos en búsqueda de estas respuestas a la situación del agua, en todo México. Entonces, pues estamos con todo el entusiasmo de escuchar las experiencias en otras partes de América Latina, cómo están encontrando los caminos para la defensa del agua, los estudios sobre el agua y cómo este gran pensamiento latinoamericano puede sumarse a dar también respuesta a México, que tanto falta nos hace. Entonces, pues acá los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias, Adriana. Bueno, otro tema que habíamos estado conversando, creo que las temáticas son inacabables y las vamos a tener que limitar porque la reunión tendrá una duración limitada también. Pero además de lo que hacemos tradicionalmente en las reuniones de la red, que son nuestras sesiones de talleres y mesas redondas, de las cuales vamos a seguir hablando, pero también estamos planeando otras actividades, algunas que por primera vez vamos a organizar, entonces a lo mejor pueden explayarse un poco. Bueno, una de nuestras propuestas acá en Jalisco es hacer una invitación a los colegas interesados en conocer algunas de las problemáticas que tenemos ahí en Jalisco. Una es una visita, un recorrido por el lago de Chapala, que va a constar de un solo día, igual una visita sobre la propuesta o la construcción de la presa del Zapotillo en Tamacapulín, y otro recorrido sobre el río Santiago, que es un río que recorre buena parte de la zona metropolitana de Guadalajara, recoge mucha de la problemática entre la ciudad y los habitantes, y sobre todo el impacto ya en la salud de una buena parte de la población. Entonces son tres recorridos los que tenemos planeados hasta ahorita, los invitamos a que visiten la página del Waterlat, ahí va a haber la información sobre las fechas, el costo que probablemente sea adicional, y sobre todo los interesados en esa misma problemática, que conozcan más, y que le sumen, digamos, a sus trabajos, a sus trabajos de investigación. Sí, yo creo que los tres recorridos son emblemáticos, y se concentran en Jalisco, el lago de Chapala es el tercero en tamaño en América Latina, pero además pertenece a un gran sistema, el sistema Lerma, todo el sistema que abastece a la Ciudad de México en parte, pero que está ligado, digamos, por sus cuencas, es un sistema que además luego se reparte, ese Jalisco de Nayarit, y el lago de Chapala es emblemático en ese sentido, vamos a ver, creo, la gestión que se está realizando, y me parece que para quienes estén sobre todo interesados en el manejo de lagos, humedales, y en el asunto de la limonología, va a ser un ejemplo muy importante, porque además se agregan los estudios que ustedes han hecho, que son estudios ya que tienen que ver con actividades de pesca, pero también con comunidades indígenas que viven alrededor del lago, o sea, ¿qué es el lago de Chapala en este momento para la sociedad jalisciense, con sus deficiencias, pero con sus esperanzas también, creo que va a ser un recorrido muy importante? El otro, pues es una, ir a conocer la experiencia de una de las grandes represas latinoamericanas, que está afectando a poblaciones y que las está desplazando, pero además que está afectando a un tejido social muy importante de Jalisco, que es la zona de los Altos de Jalisco, este caso emblemático de la presa El Zapotillo, donde hay forzas globales y un pequeño pueblito, pero con una dignidad muy grande que ha tenido una resistencia por lo menos de nueve años sostenida y que ha logrado frenar esta gran obra con mucha dignidad. Entonces, las pobladoras de Temacapulín nos recibirían, a quienes vayamos a ese segundo recorrido o a ese recorrido, yo creo que será muy emblemático conocer esta resistencia de este pueblo de Temacapulín. Y finalmente, el río Santiago, que es uno de los más contaminados de América Latina. Para algunas organizaciones, como el Tribunal Latinoamericano del Agua, pues es el caso de contaminación más grave de América Latina en relación a una población. Un río que está en medio de un corredor industrial, el segundo en importancia, según me acuerdo, de México y que muchas empresas de diversos tipos que van desde petroleras hasta empresas medianas y pequeñas, peleteras, ferreteras, etcétera, etcétera, descargan sus contaminantes crudos al río y están generando un problema de salud pública muy grave. En las poblaciones ribereñas del río Santiago, donde podemos encontrar casos de cáncer, leucemias, graves enfermedades respiratorias y el espectáculo que ya conocen muy bien Esteban y nosotros, Adriana, pues ahí vivimos, digamos, en la zona, el espectáculo de las espumas gigantescas que se hacen por toda el agua jabonosa y que vuelan por el pueblo y también la resistencia de la gente que está ahí, que ha formado grupos, digamos, de afectados ambientales y que están poniendo la voz y creo que nuestra visión en el hecho de que colegas de América Latina y de diferentes partes del mundo vayan y conozcan estos casos y los difundan, ayuda a estas resistencias también y también a las resistencias que los académicos nos hemos querido acompañar, ¿no?, a estas luchas, pues. Yo creo que son tres recorridos emblemáticos que se darán entre, estamos todavía en planeación, ¿no?, entre viernes y sábado antes de iniciar nuestra reunión y pues queremos, este, por recibirlos también con mucho gusto y, como decía Adriana, recorridos también de la esperanza, ¿no?, que podamos sacar del, ¿cómo es?, del desastre de la esperanza. Muy bien. Sí, yo creo que vale la pena, bueno, luego eso lo vamos a anunciar también en la página de Facebook y por email, al email de la red, les vamos a indicar los detalles, ¿no?, para que se vayan inscribiendo. También estamos preparando varios cuadernos de trabajo de la red que cubren todos estos temas, hay uno específico sobre el caso de la represa que está editando un colega de Mario, Eliodoro, hay otro que está, la colega Cindy Crawford está haciendo sobre el río Santiago y hay otro sobre pesca artesanal que contiene varios trabajos sobre el caso de Chapala, pero hay comparativamente con casos de Colombia. Todos esos cuadernos los esperamos presentar en la reunión de octubre, así que va a haber bastante material para que la visita además tenga espacios de reflexión, etc. Pero yo también quería hablar un poquito sobre algunas otras actividades, sobre todo lo del conversatorio público que va a tener lugar el día viernes. Sí, creemos que uno de los impactos clave de la reunión es el día viernes, estamos buscando tener un conversatorio público donde convoquemos a diversos grupos sociales, académicos, todos los coorganizadores, prensa, obviamente, para discutir esta relación global-local de los problemas mexicanos por una parte, pero no solamente, de hecho, más bien México como una muestra, pero más bien los problemas globales reflejados en una voz de crítica y queremos hacerlo en el seno de lo que se llama aquí la Casa del Pueblo, en el seno del Congreso del Estado de Jalisco. Entonces, la idea es que cubramos con los medios locales y también nacionales nuestra presencia en este lugar en Jalisco y que pueda ser un eco de nuestra crítica también, pero también de nuestra forma alternativa de proponer una nueva visión para la gestión del agua y yo creo que eso va a ser un evento importante porque es digamos la respuesta pública, manifestar el compromiso público de la red con los temas que son muy especializados a veces y hay que difundirlos, traducirlos, hacerlos accesibles, colocarlos en el debate público. Sí, bueno, una vez más también la posibilidad de poder citar y reunirnos a distintos sectores o distintos actores de que conformamos la ciudadanía en Jalisco, en México y en América Latina. Creo que también se van a presentar los resultados, algunos son los más importantes de la reunión de todos los días de la reunión y creo, considero que el lugar y la gente que está convocada podemos terminar la reunión, es como un evento donde subrayemos y donde firmemos, asignemos cuáles también fueron los avances de la reunión durante todos estos días y la posibilidad por supuesto de nuevo a que la academia de su punto de vista pero también los actores sociales, los actores locales, los actores internacionales, eso será una oportunidad muy interesante para todos nosotros como conclusión del evento. Y hay que decir que la presencia pública de la Water Lata en Jalisco ya es un hecho, hace unos meses atrás un desplegado de una plana en uno de los periódicos más importantes locales de Jalisco donde hicimos público uno de los manifiestos hechos en Manizales en Colombia precisamente en torno al caso de la presa El Zapotillo pues fue un desplegado firmado por cualquier cantidad de unas 25 organizaciones de diversos tipos desde organizaciones sindicales, civiles, académicas digamos públicas también porque estaba uno de los observatorios públicos del agua firmando el desplegado las universidades de las más importantes en Jalisco la Universidad de Guadalajara el ITESO la UNIVA la Universidad del Vaya Tema HAC también y pues eso hizo presencia hizo presencia en los grupos y eso y hace unas par de semanas atrás o 22 días precisamente en el Congreso del Estado donde Esteban fue uno de los entrevistados en una en una sesión pública en una conferencia de prensa en donde diversas universidades y grupos sociales pues hicimos una crítica desde Jalisco a la propuesta de ley general de aguas que quería pasar que querían pasar algún grupo de diputados en el Congreso entonces la Guadalajara está ya en Jalisco ¿no? ahí presente entonces creo que el conversatorio el viernes va a reafirmar esa presencia que ya comenzó ¿no? Muy bien sí, seguramente sí, yo creo que volviendo a lo que había dicho Mario al comienzo y para ir cerrando esta breve presentación para animarlos todavía si alguno está dudando ya eliminar la duda para que vengan en octubre a Guadalajara yo creo que es bien interesante porque es la primera vez en la historia de la red en que ha surgido muy espontáneamente este grupo de instituciones que decidió apoyar a la institución que centralmente está organizando la reunión que es el ITESO con el liderazgo de Mario pero esta vez hay nueve instituciones o diez ya perdí la cuenta que se han unido al esfuerzo del ITESO para apoyar de distintas maneras la organización y eso creo que se va a reflejar en una reunión muy rica y muy vibrante ya hemos contado algunas de las cosas hay otras que ya les iremos contando en otras presentaciones que iremos haciendo pero creo que el efecto que queremos lograr es de crear como siempre un tipo de reunión que tiene lo suficiente de lo que hacemos los académicos el debate académico riguroso de la crítica mutua ¿no es cierto? entre pares pero de un modo muy diferente en un modo en el que también podemos incorporar a los otros actores a los actores sociales a los actores del sector público sindicales para que compartan para que no se sientan excluidos para que no se sientan en un ambiente donde se habla un lenguaje que ellos no pueden entender y este es todo un aprendizaje que no es fácil lo hemos ido aprendiendo en nuestras reuniones pero creo que hemos ido logrando una dinámica me parece que el escenario que se está creando para la reunión de Guadalajara en octubre va a permitir consolidar ese tipo de trabajo de la red donde los académicos podemos seguir siendo académicos no perder la identidad de académicos pero también trabajando con otros actores para par esa es la idea y por todo lo que yo estoy viendo vamos encaminándonos muy bien a que la reunión sea un éxito en ese sentido también así que bueno como últimas palabras empiezo yo diciendo los esperamos en Guadalajara pero que los convenzan mejor ellos que son los locales bueno los esperamos en Guadalajara del 19 al 23 de octubre y una propuesta es que lleguen con días de anticipación porque vamos a tener una serie de actividades previas que ya subiremos a la página y que van a ser muy interesantes y van a sumar a esta riqueza de la discusión de esos días bienvenidos desde ya y los esperamos en Guadalajara pues colegas y este los esperamos con los brazos abiertos va a ser un honor para nosotros recibirlos y que sientan como vibra esta tierra tapatía y que se sientan hijos acogidos verdad este por este México que ha sido clave para nosotros los latinoamericanos muy bien muchas gracias nos vemos en octubre que nos vemos en octubre y que nos vemos en octubre